¡Hola! Bienvenidos a la segunda snapshot de Minecraft 1.20, la 22W43. Lo primero que tenemos es aquí en el launcher este botón de nuevas skins disponibles. Cuenta tus historias de Minecraft con diferentes skins. Estas son las nuevas skins por defecto que se unen a Alex y a Steve que ya se anunciaron en el Minecraft Live. Los podemos ver en la pestaña de aspectos y además ya se han revelado sus nombres. Zuri, Sunny, Nor, Makena, Kai, F y Ari. Estas skins están disponibles para todo el mundo desde ya mismo. Y ahora sí vamos con los cambios de esta snapshot que incluyen un montón de cambios en el inventario del creativo. Que ya se reordenó en la snapshot de la semana pasada, pero ahora se han hecho más cambios todavía. Como que ahora los bloques de naturaleza se llaman bloques naturales. Que los colores de bloques como las lanas o la terracota ahora están mucho mejor ordenados. Como veis siguen este gradiente de color. También se han reordenado las herramientas y las armas de forma que ahora tiene mucho más sentido. Porque se ordenan según los materiales de más débil a más fuerte. Y también se han hecho más cambios menores para mejorar el orden de los bloques en este inventario del creativo. Ahora las puertas de valla ya no son bloques que puedan soportar bloques debajo. Como por ejemplo los hanging signs que son bloques que necesitan un bloque justo encima para ser sostenidos. Ya no pueden ser colocados aquí debajo. Sin embargo, en una valla normal sí que podemos hacerlo. Por ejemplo, otro bloque que también necesita sujeción desde arriba que es la Sport Blossom. Podemos seguir poniéndola en una valla normal, pero en una puerta de valla ya no podemos. Se ha modificado ligeramente la textura del huevo de spawn del nuevo mob, el camello. La animación de cuando los camellos caminan se ha retocado un poco y ahora se acerca más a cómo caminan en la vida real. El menú de pausa está un poco bugueado porque aparece aquí abajo. Esto supongo que lo arreglarán. Y ahora tenemos una nueva opción del player reporting. Ahora cuando estemos denunciando a un jugador por algo que ha dicho en el chat, vamos a seleccionar el mensaje super ofensivo. Discurso de odio va a ser esto. Ahora si en vez de enviar el reporte finalmente le damos a atrás para descartarlo, nos van a salir aquí tres opciones. Podemos continuar editando, podemos dejar la página y definitivamente descartarlo. O también guardarlo como borrador. Vamos a probar, lo guardamos como borrador y ahora nos aparece aquí este icono. Cuando le demos a reportar al jugador, podemos continuar editando el borrador que estábamos haciendo o descartarlo totalmente.